Estoy cansado de las aflicciones y de todas las preocupaciones Ya no quiero estar así, voy a dejar todo atrás Las mentiras y mi mal, hoy acudo a ti porque sin ti no puedo más Él me dice que no tema, que él resuelve mi problema Que para todo, la fe es lo que cuenta Él me dice que no tema, que él resuelve mi problema Que para todo, la fe Él me dice no te desanime y sigue hacia adelante Siga avanzando firme, la tormenta se tiene que ir El sol pronto va a salir, y el sol pronto va a salir Él me dice no te desanime y sigue hacia adelante Siga avanzando firme, la tormenta se tiene que ir El sol pronto va a salir, y el sol pronto va a salir Y ya soy claro, que sin ti no quiero continuar Quiero que tú dirijas mi plan Hoy acudo a ti porque solo tú tienes paz En la tormenta, tú me alientas Me das las fuerzas Él me dice que no tema, que él resuelve mi problema Que para todo, la fe es lo que cuenta Él me dice que no tema, que él resuelve mi problema Que para todo, la fe Él me dice no te desanime y sigue hacia adelante Siga avanzando firme, la tormenta se tiene que ir El sol pronto va a salir, y el sol pronto va a salir Él me dice no te desanime y sigue hacia adelante Siga avanzando firme, la tormenta se tiene que ir El sol pronto va a salir, y el sol pronto va a salir No tengo miedo, quien pueda venir contra mí Si vienes por un camino, por siete tendrán que huir No tengo miedo, quien pueda venir contra mí Él prometió estar a mi lado para combatir Porque yo soy el Señor, tu Dios Que te sostiene de tu mano derecha Yo soy quien te dice no temas, yo te ayudaré Over Mario Music SF Una vez más Al reino Bendiciendo Subjeto Subjeto Gracias.